No te asustes mi hermano o mi hermana, en Madrid, no sé si lo habrás oído o si te lo habrán contado, no tenemos afán de grandeza, de ninguna manera queremos ostentar, hacerlo todo a lo grande, a lo big, pero tienes la cabeza de mujer y al fondo el emblema nacional quizás de los más grandes que pueda haber en Madrid. Y lo que te digo en otra de las postales de la cabeza, no sé si llegarás a disfrutarla, por eso que te la estoy regalando. Y no sé si llegarás a verlo, la nube que hay encima de la bandera está empezando a verse la luna. Un saludo a mi hermano, mi hermana, disfruta de las postales.